Los fundamentos de nuestra campaña, fundamentamos que el derecho al aborto es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Y nos acercamos, tuvimos un amplio ejercicio de trabajo en relación en los encuentros nacionales de mujeres y nuestros trabajos barriales y en distintos lugares. Cuando hablamos que no imponemos con esta ley, no torcemos la voluntad de nadie, solamente o por lo menos lo que queremos es que quien decida, la persona que decida interrumpir voluntariamente el embarazo, o sea, hacerse un aborto, por las razones que considere necesario, que tenga la posibilidad de un acceso a una salud de calidad tal como otras prácticas. Por eso hablamos de despenalización y legalización. Un planteo y una línea por la cual pretenden llevar esta discusión y este debate es el tema de la vida. Nosotras de alguna manera nos corremos o nos posicionamos más fuertemente en esa discusión, podríamos decir, porque en realidad quienes se dicen pro vida que para nosotras son antiderechos, obviamente no están pensando en la vida de las mujeres que mueren en abortos clandestinos, no están pensando que esta es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. También otra cosa que ocurre es que se suscribe mucho el debate a la ciencia médica, como si fuera la única ciencia que podría definir que eso no es vida. ¿Qué eso no es vida? Es un debate de las ciencias sociales, de la antropología, de la ciencia política, de la filosofía, crees hasta de la teología, pero no exclusivamente de las ciencias médicas. Entonces, además con argumentos bastante sesgados, por cierto. Pero digo, esa suscripción a esa discusión, esto es una cuestión pragmática, esto está sucediendo. Las mujeres tomamos esta decisión independientemente de que sea o no un delito y también es una decisión que toman únicamente las mujeres con bajos recursos. Sabemos que el aborto transversaliza todas las clases sociales. Sí, es un problema claramente de género, porque si los varones gestaran, seguramente no estaríamos teniendo esta discusión. La Argentina no es un Estado teocrático. Esto está claro de acuerdo a las leyes civiles que existen para regir la vida en sociedad. Pero sí tiene una fuerte preponderancia y una fuerte influencia de los sectores religiosos. Y eso es lo que nosotros tratamos de delimitar. Que sea un Estado efectivamente laico, tal como lo dice, como figuran en sus leyes, y que la Iglesia sea que tenga su predicamento en sus feligreses. Las Iglesias, pero la Iglesia Católica Romana es la que tiene más influencia a nivel de podería, de presencia y de economía, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros planteamos. Esta sería la séptima presentación. Son 13 años de militancia y activismo en torno a un debate fundamental que tiene que ver con uno de los derechos postergados y que la democracia nos adeuda a las mujeres. O sea, esto llegó a la agenda política por la lucha de las mujeres del movimiento feminista y de muchos movimientos sociales. Creo, personalmente, porque en la campaña no tenemos voceras, hablamos en general, en forma individual, pero de todas maneras creemos que esta lucha es la que logró que esto se ponga en agenda definitivamente. El aborto es un tema ineludible.